Transmite Manantial Estéreo, emisora cristiana para el servicio de la comunidad. Manantial Estéreo, la radio de vida. Manantial Estéreo. Manantial Estéreo, la radio de vida. Manantial Estéreo, presenta su programa, mi primer devocional, mi familia en las manos de Dios. Bienvenidos, dirige el pastor Carlos Alberto Díaz. ¿Quieres dar a conocer tu negocio o empresa? Pauta con nosotros, somos Manantial Estéreo. Y de paso, apoya este Ministerio Radial. Más información al 313-676-0722. 313-676-0722. Pauta con nosotros, te damos a conocer al mundo entero. Y de paso, apoya nuestro Ministerio Radial. Que el Señor te bendiga. Estás escuchando mi primer devocional. Mi familia, en las manos de Dios. En las manos de Dios. Más información al 413-2722. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y bueno, como siempre, miércoles, Día de la Familia. Hoy dedicado nuestro programa a la familia. Así que un abrazo enorme, enorme, grandísimo para todos. Bienvenidos, bienvenidos a mi primer devocional, mi familia en las manos de Dios. Así que un abrazo grandísimo. Qué bendición poder estar con todos ustedes. Qué bueno saber que, hombre, hasta aquí nos ha ayudado el Señor y nos seguirá ayudando. Gracias, le damos a Dios por su infinita misericordia, por su infinita bondad para con nosotros. Saludos para toda mi gente linda que está a esta hora conectada en IPUG Radio TV, en Manatiel Estéreo y en muchas emisoras que nos retransmiten. Un abrazo enorme para todos ustedes. Y bueno, mis estimadísimos oyentes, hoy estaremos con la grata compañía. Y bueno, hasta donde el Señor nos pueda ayudar, de nuestra estimadísima hermana Diana Zapata, que va a estar con nosotros. Esta hermana Diana Zapata. Así que bendiciones para todos, bienvenidos. Ya saben que mi primer devocional empieza a las seis de la mañana. Así que un abrazo grandísimo para todos. Si vamos a orar, vamos a pedir al Señor su bendición en esta mañana. Que todo lo que hagamos sea de palabra o sea de hecho lo hagamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Señor y Padre Celestial, delante de tu bendita presencia estamos en esta hora, Señor, pidiéndote, oh Dios, que nos bendigas de una manera especial. Bendice cada oyente, cada amigo, cada persona, Señor, que nos está escuchando, que nos está viendo, que nos está observando, Señor. Bendíceles de una manera especial en esta preciosa mañana. Y te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad. Gracias por tenernos una vez más aquí, en esta hora, Señor, te lo suplicamos, Padre bendito del cielo. Bendito, adorado y exaltado es tu nombre para siempre, Señor. Gracias te damos en esta hora, Padre amado, por tanta bondad, por tanto amor con nosotros, por darnos vida, por darnos una nueva oportunidad de estar delante de tu bendita presencia, Señor Jesús. Gracias te damos en esta hora, Señor, en tu nombre, soberano Jesús, soberano Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias, Cristo amado. Gracias, Cristo bendito. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Bueno, quiero invitarles, mis estimados oyentes, para que nos vamos de una vez a leer la eterna palabra de nuestro Dios. Y bueno, también quiero recordarles a nuestros oyentes que nuestra línea telefónica, a la cual ustedes pueden acceder, a la cual ustedes pueden enviar sus reportes de cinturía, es 313-890-4472. Repito, 313-890-4472. Bueno, voy a proyectarles el número para que los que quieran hacerlo, lo puedan hacer y puedan reportar la sintonía. Bueno, ya tenemos el primer oyente. Dios le bendiga, ¿con quién hablamos? Si al odio le bendiga, bueno, colgó. Yo creo que estaba probando si sí era cierto o no, pero sí era cierto. Claro, ese es nuestro número. Agréguelo como manantial exterior, agrégalo. ¿Listo? Y ese es nuestro WhatsApp. Voy a proyectárselo para que ustedes lo puedan tener. WhatsApp, ¿no? Nuestro WhatsApp, si está desde otro país, con el signo más 57. Ya le agreguen a 313-890-4472. Entonces, voy a proyectarlo para que nuestros oyentes puedan ahí tenerlo listo, puedan los oyentes agregarlo en sus contactos. Este número, 313-890-4472. Voy a ponerlo en la imagen para que ustedes puedan, pues, tenerlo y visualizarlo. 313-890-4472. Ahí lo pueden visualizar. Bueno, ya está en pantalla para que ustedes lo visualicen, mis estimadísimos oyentes. Y bueno, nos vamos entonces con la lectura de la palabra del Señor. Y hoy vamos a estudiar, mis estimados oyentes, números en el capítulo número 20. Números, el capítulo 20. Vamos a estudiarlo. Este capítulo para la honra y la gloria del Señor. Ustedes saben, mis oyentes, que siempre, siempre tenemos la lectura bíblica. Siempre tenemos nuestra lectura bíblica. Porque estamos aprendiendo siempre de la palabra del Señor. Y ahí siempre estamos aprendiendo, estamos estudiando. Y le cuento que ya llevamos una cantidad de programas. No es un solo cantidad de programas. Llevamos desaños. Porque para los que de pronto no saben, mi primer devocional lleva al aire muchos años. Muchos años impartiendo bendición, enseñando la palabra del Señor. Señor, hemos tenido personajes, hemos tenido muchas personas que siempre nos han estado acompañando. Y siempre será, siempre será una bendición aprender de la eterna palabra de nuestro Dios. Siempre será una bendición enorme. Así que hoy vamos a aprender de Números, el capítulo 20. Números, capítulo 20. Vamos a aprender el día de hoy. Para que usted lo tenga en cuenta, aquí en mi primer devocional. Así que, bueno, voy a, si Dios permite, voy a ponérselos ahí en la pantalla. Sí, para que ustedes también puedan leerlo. Voy a ponerlo en la pantalla y así ustedes podrán también leer juntamente con nosotros la palabra de nuestro Dios. En mi primer devocional. Números, el capítulo 20. Entonces voy a proyectarlo para que lo leamos todos en esta preciosísima mañana. Bueno, ahorita en un momentico estará con nosotros nuestra hermana Diana Zapata. Bueno, vamos a ver si ya está por ahí ingresando. Vamos a ver. No, parece que no. Ok. Entonces vámonos con la lectura bíblica. Números, capítulo 20. Que dice de la siguiente manera. Llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin, en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades. Y allí murió María. Y allí fue sepultada. Versículo número 2. Bueno, el título de este relato es Agua de la Roca. Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. Oiga, otra vez los israelitas. Qué gente tan tremenda. Y habló el pueblo contra Moisés diciendo, ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. Tremendo. Y habló el pueblo, ¿no? ¿Por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de cementera, ni higueras, de villas, ni de granadas, ni aún de agua para beber. Y se fueron Moisés y Aarón delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión y se postraron sobre sus rostros y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y habló Jehová a Moisés diciendo, toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón, tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos y ella dará su agua y le sacará agua de la peña y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara delante de Jehová como él le mandó y reunieron Moisés y Aarón la congregación delante de la peña y les dijo, oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir agua de esta peña? Entonces Moisés alzó su mano y golpeó la peña con su vara dos veces y salieron muchas aguas y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Versículo número 13. Estas son las aguas de la rencilla por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová y él se santificó con ellos. Verso 14. Envió Moisés trabajadores al rey de Edón desde Cades diciendo, Así dice Israel, tu hermano, tú has sabido todo el trabajo que nos ha venido. Como nuestros padres descendieron a Egipto y estuvimos en Egipto largo tiempo y los egipcios nos maltrataron y a nuestros padres y clamamos a Jehová el cual oyó nuestra voz y envió un ángel y nos sacó de Egipto y aquí estamos en Cades ciudad cercana a tus fronteras. Te rogamos que pasemos por tu tierra, no pasaremos por labranza ni por viña ni beberemos agua de pozos por el camino real iremos sin apartarnos a diestra ni a siniestra hasta que hayamos pasado tu territorio. Y oiga lo que le responde Edom, no pasarás por mi país, de otra manera saldré contra ti armado. Ese firmó su sentencia de muerte. Los hijos de Israel dijeron, por el camino principal iremos y si bebiéramos tus aguas yo y mis ganados daré el precio de ellas. Déjame solamente pasar a pie, nada más. Pero él respondió, no pasarás y salió Edom contra él con mucho pueblo y mano fuerte. Oiga pues, no quiso pues Edom dejar pasar Israel por su territorio y se desvió Israel de él y partieron de Cade los hijos de Israel. Toda aquella congregación vinieron al norte de Or verso 23 y Jehová habló a Moisés y a Aarón en el monte de Or en la frontera de la tierra de Don diciendo verso 24 24 Bueno, vamos a darle entrada a nuestra hermana Diana ya me está timbrando seguro ha estado esperando como estoy leyendo la Biblia no, no la había visto pero bueno ya, ya está ingresando nuestra hermana Diana Zapata a la cual le damos una cordial bienvenida en esta mañana bueno, continuamos leyendo la palabra del Señor y ya le estaremos dando paso a nuestra hermana Diana verso 24 Aarón será reunido a su pueblo pues no entrará en la tierra que yo di a los hijos de Israel por cuanto fuiste rebeldes a mi mandamiento en las aguas de la rencilla verso 25 toma Aarón y aliazar su hijo y hazlo subir al monte de Or y desnuda a Aarón de sus vestiduras y viste con ellas aliazar su hijo porque Aarón será reunido a su pueblo y allí morirá y Moisés hizo como Jehová le mandó y subieron al monte de Or a la vista de toda la congregación y Moisés desnudó a Aarón de sus vestiduras y se las vistió a aliazar su hijo y Aarón murió allí en la cumbre del monte y Moisés y aliazar descendieron del monte y el último versículo 29 y viendo toda la congregación que Aarón había muerto le hicieron duelo por 30 días todas las familias de Israel gloria al señor bueno hemos leído la eterna palabra del señor ya también por aquí tenemos a nuestra hermana Diana Zapata hermana Diana bienvenida qué bendición poderle tener con nosotros en esta preciosa mañana un abrazo enorme hermano Carlos Alberto le bendiga a usted un muy buen día para usted su familia y cada uno de los oyentes que a esta hora se conectan es una bendición poder estar en el primer devoyonal mi familia en las manos del señor este internet mejor dicho hoy no la estará pero velando pero gracias al señor todo solucionadito a ver entonces el internet hermana por favor voltee el micrófono para que el punto rojito quede para el lado de allá no dele la vuelta que no o sea gírelo no 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 pues no le quería así 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 como lo tenía pero gírelo él da la no no es que él da la vuelta es decir él da míreme míreme a mí hágale así y él da la vuelta el micrófono da la vuelta eso eso ese rojo que quede para el lado de allá para su voz eso eso sí así porque ese tiene la la entrada de la audiencia por allá entonces ya se escucha mejor ok así que mi hermana diana bienvenida estamos a esta hora por ipuc radio tv estamos por manantial exterio bueno y cuéntale a los oyentes cuál es el tema que vamos a tratar hoy día de familia voy a llamar a carlos alberto aquí mirando los temas que nos van surgiendo que nos van llegando que voy atendiendo al mismo tiempo en consulta usted como pastor pues también nosotros en nuestra labor como familia pastoral nos encontramos con algo y es la lo continuo que se nos presentan conflictos en el entorno familiar bueno en todas partes pero digamos que se van volviendo pan de cada día en el entorno familiar y que pequeñas circunstancias porque en realidad por momentos son cosas que nos dicen cuando los llaman no sé si esto le habrá pasado que los llaman pastor necesitamos que venga urgente a nuestra casa es que aquí hay un problema terrible mejor dicho este matrimonio se acabó aquí no hay nada no hay nada y usted dice pues qué pasó vámonos ya mejor dicho qué sucedió y cuando se llega se encuentra como si oiga de verdad esto es el problema unas insignificancias impresionantes que no se cuidaron y que se volvieron una dificultad que hoy realmente se para matrimonios cosas que usted dice esto se hubiese podido solucionar con que uno de los dos se diera con que uno de los dos propusiera y se encontrara un punto intermedio entonces hoy queremos hablar de eso de los conflictos sobre todo de maneras básicas de maneras simples de proveer un medio de negociación un medio de resolución a ese conflicto cómo poder llegar de manera hermana pero es que usted porque no ha dicho ustedes porque son familia pastoral ustedes porque bueno han estudiado no no todos 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 podemos ser mediadores todos podemos ser quienes propongan una solución todos podemos ser quienes salven de alguna manera cualquier tipo de relación entonces hablando de la relación familiar o también en su entorno laboral se requiere de alguien que tenga esa capacidad de tener ese conflicto que quede de manera acelerada y decir vamos a resolverlo así que ese será el tema para hoy vamos a hablar de resolución de conflictos pero quisiera marcarlo dentro como del concepto que el señor plantea en su palabra acerca de esto y es que cuando hablamos de resolución de conflictos estamos hablando de perdón y sanidad yo no puedo decir que resolví un conflicto usted mi hermano y mi hermana no podrá decir que resolví un conflicto en su casa cuando en el corazón de esa persona de ese hijo de esa madre de ese padre de esa esposa de ese esposo pues queda un dolor profundo porque entonces resolución no hubo o usted que piensa hermano Carlos así es incluso hemos enseñado mucho acerca de el perdonar y olvidar porque ese es uno de los problemas precisamente en el hogar que decimos bueno pedimos disculpas perdóname y resulta de que la esposa dice listo yo si le perdono pero si nunca me voy a olvidar de lo que me hizo y resulta de que hágale hable tranquila y bueno Carlos pero es que lo olviden si no existe porque es que para que usted olvide pues tendría que ser que usted no tuviese memoria que yo no tuviese memoria entonces creo que sería más bien desde lo desde lo más aterrizado sería yo perdono y sano porque es que usted se acuerde pero no sienta igual porque si se acuerda uno yo me acuerdo de las pilatunas que hacía cuando tenía por 5 años 4 me acuerdo verme en la tienda comprando con monadas de 5 pesos ahora por olvidarme de algo que últimamente haya sucedido pues no porque para eso es la memoria la memoria tiene esa función sino que no olvido hermana ahí discrepamos porque no olvido o sea el problema de obviamente en un sentido global a uno nunca se le va a olvidar pero el problema es que cuando nosotros realmente perdonamos hombre yo no creo que todo el tiempo vamos a estar recordando lo que sucedió cuando ya eso fue eso prácticamente es un algo del pasado es que ahí es donde yo me refiero que cada que hay una situación entonces viene a salir lo que sucedió en el pasado entonces a eso es que me refiero ¿sí? porque resulta de que si nosotros no superamos eso el problema va a estar ahí latente cada que hay una discusión y por eso lastimosamente muchos hogares se han destruido porque no pudieron superar ciertas cosas ¿sí? y el señor nos enseña en su palabra y dice yo soy quien borro tus rebeliones y nunca más me acordaré de ellas ¿sí? entonces es a eso que me refiero mi hermana Diana lo que cambia es el sentir la percepción frente al evento que usted cuando por alguna razón por alguna circunstancia llegue esta situación nuevamente a su mente usted pueda sentir diferente pueda sentir desde eso que usted dice desde el proceso que ha hecho Dios en usted desde el proceso que ha hecho Dios de cambiar de sanar ese corazón pues que se ha enfermado debido a las circunstancias que se hayan vivido eso es como lo que cambia quisiera que miráramos algunos textos de la palabra del señor para que recordemos y nos desmarquemos hoy dentro del contexto de la familia bueno antes de continuar decirle a los oyentes que bueno que nos puedan escribir a través de los diferentes canales que tenemos de comunicación para con ellos entonces está nuestro chat de youtube bueno por aquí tenemos una llamada al aire vamos a recibirla alo Dios le bendiga con quien hablamos alo muy buenos días hermano Dios los bendiga amén Dios le guarde con quien hablamos y desde donde habla con habla con Sandra Fuentes de Chía Cundinamarca ok mi hermana hermanos primero que todo pues sí obviamente antemano saludándolos felicitándolos que belleza que vitamina aparte de la palabra del señor esa vitamina que nos da que el señor le traje esa sabiduría para esparcirla para con sus ovejas pastor una cosita yo quería hacerle la siguiente pregunta que hace cuando uno perdona pero la persona vuelve y lo hace y perdona y vuelve y lo hace porque uno pues sabe que tiene que seguir perdonando perdonando pero no quiere caer uno como en el machoquismo entonces que se puede hacer en ese aspecto y la persona miente la persona vuelve y lo hace y hablándolo así como se dice jure y come mocos que no no se trata de infidelidades ni nada de eso sino que que cosas que hace y uno se da cuenta y bueno listo uno debe no pasar pero es muy difícil que hacer en ese aspecto pues de no caer como en ese masoquismo que se puede hacer aparte de la ayuda de la oración y todo eso estoy viviendo esa situación entonces que se puede hacer ahí pastor pues hermano precisamente en este programa vamos a aprender eso entonces esté muy pendiente del programa porque aquí tenemos a la especialista nuestra hermana Diana Dios me le bendiga gracias amén amén bendiciones un abrazo enorme bueno ahí tenemos hermano un saludo por aquí anote para que ahorita no se me olvide hablar de la situación quiero brindar un saludo muy especial hermano usted me perdona un segundo oiga si me escucha mejor que ocho días sufrimos con el audio hoy si se escucha mejor si le escucho mejor hoy si le escucho mejor ahí vamos ahí vamos un saludo muy especial nos vi en el chat de youtube me saluda la hermana Loida López un saludo muy especial para ella y todos los hermanos de la vereda en la sierrita municipio de Giraldo pues que fue el primer lugar donde mi esposo y yo servimos al señor hace ya 15 años entonces me alegra ver como como avanza todo eso en ese tiempo ni teléfono hermano teníamos era vereda y la comunicación y ya veis que todos conectados y ahí pendientes de la transmisión en esta mañana entonces un saludo bien especial para ellos para hablar entonces de resolución de conflictos y entender que esto significa perdón y sanidad quisiera traer a colación cinco textos de la palabra del señor que voy a ir leyéndolos aquí uno por uno cotiticos para que partamos de enmarcar el propósito del señor sobre la familia cómo fue que esta nació y cuál era lo que dios deseaba para nosotros entonces dice la palabra del señor génesis dos dieciocho y dijo jehová dios no es bueno que el hombre esté solo le haré ayuda idónea para él primer texto continuamos génesis dos veinticuatro por tanto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne continuamos primera de pedro tres siete tres siete y vosotros maridos igualmente convivir de manera comprensiva con vuestras mujeres como con un vaso más frágil puesto que es mujer tanto el honor como a coherera de la gracia de la vida para que todas estas oraciones no sean estorbadas continuamos con hebreos tres y cuatro que dice sea el matrimonio en rosa en todos y el hecho matrimonial sin mansilla porque a los inmorales y a los adultos los juzgará dios y finalizamos con efesios cinco treinta y tres en todo caso cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo y que la mujer respete a su marido bueno ahí estamos dentro de un contexto de donde inicia el matrimonio y es en ese corazón en ese deseo del señor porque no fue ni siquiera que el hombre se lo pidiese que le dijera oiga señor como le parece que yo estoy tan aburrido aquí en el huerto del edén sino que fue dios quien lo vio dejándonos ver como el señor se anticipa siempre efectivamente desde su gracia y su bondad a nuestras necesidades pues porque él sabe lo que somos lo que tenemos lo que necesitamos y siempre ha querido en su corazón bendecir al hombre bendecir pues a este ser que él ha creado de ahí nace ese deseo decir venga yo quiero fortalecir este hombre en todo su ser le quiero cuidar su salud mental para quienes dicen que quizás que es que este concepto de salud mental es algo que es algo contemporáneo que es algo nuevo no mire que desde ese momento el señor dice de que lo estaba cuidando y es de su solidad de que él se puede sentir solo le dice vamos a tratar de voy a tratar no voy a bendecirlo por medio de compañía no ratificamos hermano carlos los canales de comunicación entonces son el whatsapp suyo 313 890 4472 o en la línea de whatsapp del consultor de la hermana Diana pues en la que respondo mensajes que es el 301 638 5826 301 638 5826 entonces de ahí nace este propósito de familia y con ella todo lo que viene pero todo no es color de rosa y entonces se encuentra uno con esos que dicen oiga hermana yo me casé pero mejor dicho enamoradísima enamoradísimo con todo el deseo de que esto funcionara pero hay una cantidad de circunstancias que se nos han vuelto inmanejables y que hoy hace que no querramos estar que hoy hace que aunque que somos pareja que aunque tenemos el deseo de permanecer pues de verdad que no hemos podido que no somos capaz en algún momento hablando de esto en una iglesia le decía yo si usted hubiese podido publicar su letrero de se busca familia o se busca esposo pues cuánta no habrá sido esa lista hermano lo quiero honrado la quiero bonita la quiero hacendosa lo quiero trabajador lo quiero cariñosa mejor dicho una lista interminable pero cuando llegamos a la realidad de la convivencia de ese intercambio diario de de parecer de ya pasar ahora por ejemplo la pandemia que eran 24 7 todo el tiempo todo el día su esposa no salía su esposa no salía no podían los niños las tareas todo en casa pues entonces se maxificó se aumentó mejor dicho se desbordó el caso de incidentes en cuanto a conflictos dentro del hogar es tan importante hermano carlos esto de la resolución de conflictos pues que nos encontramos que se puede hacer como especialización en diferentes carreras como maestrías en eso específicamente de resolución de conflictos hay cantidad de estudios desde cursos hasta doctorados en ello de que se habla cuando estamos hablando de resolución de conflictos estamos hablando de esa capacidad de regular como de decir venga pues calmémonos un momentico pero no solamente de regularlos no solamente de carmarlos sino de poder transformar esa situación que se nos presenta de manera pacífica y para bienestar de quienes intervienen entonces no solamente es que se queden calladitos no hermano es que mi mejor manera y si la palabra del señor dice que hay que ser prontos para oír que hay que ser tardos para hablar que solamente eso quedarnos calladitos y ya eso es una parte pero también necesitamos ir más allá hacia el entendimiento de que la situación debe ser resuelta debe ser transformada de que debe haber un entendimiento en el que podamos tener beneficio los dos bueno o todas las partes que estén involucradas aquí recuerden que la mano con resolución de conflictos vamos a trabajar con los conceptos de perdón y sanidad porque nosotros no nos podemos quedar únicamente en encontrar el punto medio sino que como personas que conocemos del señor y para nuestros amigos que nos escuchan en esta mañana pues es supremamente importante que aparte de encontrar un punto intermedio pues usted dicho también seamos capaces de continuar y no quedarnos todo el tiempo como decía el hermano carlos con eso en nuestra mente con eso ahí y que pasen no sé 20 años y que usted diga acuérdese que por ahí al 18 de agosto del 2001 siendo las 2 y 20 no 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 porque entonces realmente no se resolvió el conflicto sino que como decimos por ahí simplemente se le echó tierrita pero después ventea y la tierrita se va y el conflicto vuelve a salir es de entender que el conflicto no se presenta hermano carlos y oyentes porque yo sea muy malo porque usted sea muy mala porque nos falta mucho decir o no se presenta desde nuestra humana cotidianidad yo le pregunto hermano carlos usted que prefiere frijoles o sancocho prefiero los frijolitos hermana diana bien preparaditos le encantan pero habrá quien diga ay como es posible que el hermano carlos prefiera los frijoles si lo mejor es el sancocho otro dirá no es que ni frijoles ni sancocho a mi qué decimos está mal bueno cosas tan simples como esas pues ya pueden presentar un conflicto ese conflicto se entiende como el desbalance o la incapacidad de tener como la misma opinión referente a un tema ahí ya se abre la puerta para un conflicto el conflicto es cotidiano cuando usted se levanta y dice oiga yo que me pusiera hoy con este frío será que me pongo una roana así que roja como la que tiene la hermana diana o será que es que ahorita sale el sol y cuando ya usted lleva un ratito pensando pues ya entró en un conflicto con usted mismo uy pero si hay que frío pero si cuando salga el sol uy yo que hago que hago con esa roana después me encarto no pero es que son dos horas viajando y me voy a morir de frío eso que usted no encuentra un punto intermedio entre sus dos opiniones pues ya es un conflicto el conflicto es cotidiano cuanto más hermano Carlos cuando vamos al contexto de la familia donde definitivamente todo el tiempo es una oportunidad para que se presente un conflicto yo he contado en repetidas ocasiones que cuando me casé pues con con mi esposo a mí me parecía increíble hermano y me incomodaba que eso no lo contamos el día que usted nos entrevistó resulta pues que uno hace el jugo pues mi mamá me enseñó a hacer el jugo y creo que en todas las casas del mundo se da el jugo que usted pone la agüita la frutica el azúcar usted licúa cuele y sacó el jugo pues hermano resulta que donde mi suegra licuaban la fruta el agüita colaban y después volvían a poner en la licuadora y así le ponían el azúcar para volver a licuar y yo le decía a mi esposo eso así no sé oye hermano y me enojaba yo le decía pero es que eso así no se hace cómo vas a esperar hacer el jugo para después ponerle el azúcar uno se la pone entonces mi esposo pues es mucho muy calmado para decirlo y me decía Ani así lo hago yo hermano y a mí me daba una impaciencia porque yo decía pero cómo no se deja enseñar pues que resulta que él sí le habían enseñado pero le había enseñado la mamá cómo lo hacía ella digamos que más llevo un tiempo no sé cómo asimilar la situación pero eso se nos volvía un conflicto pues no grave pero me lograba incomodar ¿por qué? pues porque yo no podía creer que él no me hiciese como que no tuviese en cuenta mi orientación cuando la mía era la correcta desde mi parecer porque desde el parecer de él pues la correcta era la manera en que él lo estaba haciendo así que el conflicto es cotidiano el conflicto es algo de lo cual no podemos como decir jamás lo van a ver sino que siempre está ahí ¿desde dónde nace generalmente un conflicto? pues nace hermano Carlos desde lo que yo puedo interpretar como una ofensa entendamos que las ofensas las hay variadas que las ofensas puede que para usted algo sea insignificante pero que para el otro sea lo más delicado de la vida entera verdad lo más terrible que le pueda pasar que puede irse desde lo físico desde lo verbal desde lo emocional que hay ofensas que son intencionadas que son aquellas que se hacen de una vez con ese ánimo de dañar de mostrar superioridad de pasar por el otro pero también hermano Carlos hay ofensas en que el que nosotros decimos que es el agresor pues mi cuenta y de pronto usted furioso usted furiosa y el otro ni por enterado ¿por qué? porque sencillamente pues para él desde su concepción para ella desde lo que piensa pues eso es algo natural y si usted no se lo dice pues jamás habrá de caer en cuenta de eso que sucedió cuán difícil hermano Carlos es cuando esa ofensa viene de esas personas que amamos de esas personas que son importantes para nosotros porque entonces la interpretación es desde un sentir de traición de desconfianza de ya no hay nada que hacer de aquí ya mejor dicho todo sucedió y se van y se van acumulando situaciones pues que hacen que cada vez seamos más irritables ante el conflicto que cada vez pues como que explotemos más fácil que cada vez como que hayan más situaciones que uno dice pero es que por esto en serio se formó un problema pues resulta hermano Carlos que como no se ha ido haciendo una resolución de conflictos pues entonces no es que sea por lo que está pasando ahí sino que ya esa gran dimensión esa bomba atómica pues explotó debido a todo lo que se ha acumulado debido a todo lo que se ha guardado debido a todo eso de no fue nada tranquila no fue nada tranquilo y mentiras que si fueron muchas cosas resulta que si fueron muchas situaciones que cuando usted se dio cuenta pues ya fue una herida tan grande que los conflictos pues son solamente un síntoma de esa herida que hay ahí hasta llegar a causar enfermedades vamos a ir mirando como algunas pautas para poderlo resolver hermana será que entonces lo mejor será la indiferencia lo mejor será pasar por alto de eso siempre siempre pues no mi hermano no mi hermana porque como decía si siempre pasamos por alto llegará un momento en que simplemente usted se desborde pues porque no ha ido tramitando esas situaciones que a usted le resultan complicadas esas situaciones que a usted le resultan dolorosas no que todo haya que hacer digamos una toda una diplomacia que todo haya que sentarse con el pastor y venga que vamos a resolverlo no cuando hablamos de esa resolución efectiva de conflictos estamos hablando de que usted de que yo desarrolle esa capacidad de irlo haciendo en la medida que estos se van presentando en la medida que estos se van dando y que de ahí entonces pueda obtener para mí para mi familia pues lo mejor hermano entonces lo mejor será demostrar que yo soy el quemando tampoco no recuerda que cuando hablamos de resolución de conflictos estamos hablando de poder llegar a un punto intermedio en los que ambos estemos digamos en bienestar bueno ambos incluyendo la familia bueno entonces no es demostrar quien manda no se trata de dejar a un lado no no necesitamos encontrar ¿por qué? porque necesitamos perdonar porque perdonar repara porque perdonar lleva la conciliación recordemos que esas personas con quienes vivimos pues son nuestro prójimo ese hijo esa hija esa esposa esa esposa pues no solamente es esposo sino que también es un hijo de Dios normal es que no estoy bien bueno entonces es creación del Señor pero también es nuestro prójimo y el apóstol Juan decía nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida pues en que amamos a los hermanos esas personas que están en su casa aparte de ser su esposo o su esposa pues entonces también son sus hermanos también son sus prójimos y el mandato del Señor es que nos amemos que nos perdonemos y que vivamos de manera pacífica cuando hablamos de estas pequeñas pautas pero creo que alcanzaré por aquí por esta frecuencia compartirles la primera y resuelva una cosa a la vez mire hermano Carlos uno es la suma hermano Carlos oyentes pues de todo lo que va viviendo a lo largo de la vida y así como la hermana decía ahorita no podemos estar haciendo de toda situación el momento preciso para sacar las memorias la caja pues de los recuerdos el baúl y estar mencionando absolutamente todo desde el primer día del matrimonio acordate que aquello que no resuelva una situación a la vez hermana Diana señor bueno recordarle que hoy por Radio nos toca hasta las 6 y 55 o sea que nos quedan 5 minutos por aquí nos quedamos en la primera que ya nos en la otra frecuencia pues como que resolvemos pero sabe que eso es un punto importantísimo dígame y ya después de esa hora seguimos en mi canal Pastor Carlos Alberto Díaz o en la aplicación Manantial Estéreo Colombia o en nuestra página manantialestéreo.com estéreo con la letra E para que tenga en cuenta puede continuar vamos a tratar 5 punticos ya que por aquí por el nos quedamos con el primero y ya después continuamos a través del canal de YouTube del hermano Carlos Alberto Díaz recuerde que usted nos puede compartir sus inquietudes al WhatsApp de la hermana Diana Zapata que es el 301-638-5826 o al WhatsApp del hermano Carlos de su emisora que es el 313-890-4472 entonces les decía que el primer punto en cuanto a esa resolución de conflictos es tómese una cosa resuelva una cosa a la vez no se vaya a este sumar todo todo pues porque realmente no estará en lo actual sino que ese traer todo pues no le va a ayudar es como llevar una carga pesada con usted todo el tiempo pensemos en lo de hoy pensemos en lo que está pasando ya y no decir ay es que esto es igual a lo que me pasó hace 25 años a lo que me pasó hace y hacemos una lista larguísima pues porque si no hemos podido resolver uno a la vez pues cuénteme cómo podemos con los de 15, 20, 30 años no se vaya por allá no, no, no esto no conviene en lo de hoy en lo que tenemos ese es el que tenemos que resolver ya identificar qué es lo que está pasando identificar qué es lo que me está incomodando de la situación qué es lo que me duele y pasar a proceder pero esta situación en específico hermano Carlos ese sería como el primer puntito que vamos a ir desarrollando una o un conflicto a la vez no sumen no guarden no atesore eso pues que definitivamente no le va a ayudar a crecer sino que si hoy se nos presenta pues es ese el que tenemos que resolver hoy ese es el que tenemos que resolver ya amén por aquí hermana dice el hermano Carlos Criollo desde Lisboa Tolima dice reportando sintonía dice ¿a qué hace referencia cuando la Biblia dice 70 veces 7? me lo pasó bien pues bueno entonces se la voy a responder yo habla del perdón que la Biblia dice si ofendemos era una pregunta incluso de los discípulos ¿cuántas veces tengo que perdonar al que me ofende? 7 veces pero el Señor le dice hasta 70 veces 7 ¿qué significa eso? no importa las veces que te ofendan debes perdonar siempre debes perdonar a eso hace referencia al perdonar las ofensas y no hay un número no usted ya ya las copó 490 eso ya las he estado contando estaba en 489 días usted 490 ya no vuelvo a perdonar más a eso se refiere y bueno se nos acabó el tiempo en Radio IPUC hermana despídase Radio IPUC bueno 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 entonces continuamos por otro canal quienes quieran ir a acompañarnos bueno recuerden que le salió la hermana Diana Zapata a la hermana Diana Zapata la encuentro por diferentes canales sabe que la semana pasada me contactaron bastante en cuanto a casos de esto que estábamos hablando de maltrato a través de los diferentes medios entonces me encuentran en Instagram como arroba Diana Zapata guión bajo psicóloga y me encuentran a través del WhatsApp como decía 301-638-5826 recuerden que vamos a estar por unos miércoles en estos ciclos de familia y que por lo tanto nos interesa mucho conocer sus sugerencias en cuanto a temas pero la hermana Diana Zapata ha sido un gusto estar con ustedes a través de Ravipoc les mando un abrazo y todo el deseo de la bendición del Señor para ustedes y sus familias amén amén y recordándoles si Dios permite mañana mañana tendremos la carpintería de Jesús a las 9 de la noche los dejamos con nuestro hermano Jairo director de nuestra emisora con el llano le canta Cristo bueno creo que así se llama el programa entonces muchas bendiciones un abrazo enorme para todos que Dios les bendiga les guarde y que pasen un feliz día y recuerden Cristo viene pronto bueno continuamos con este tema maravilloso resolución de conflictos con nuestra estimada hermana Diana Zapata bueno ella decía algo y es que hombre la verdad los conflictos en el hogar son como el pan de cada día o sea hay quienes piensan hay quienes creen que porque somos pastores no tenemos dificultades porque somos pastores no hay discusiones porque somos pastores quizás no hemos tenido ningún altercado pero eso no es cierto todo matrimonio tiene sus conflictos empezando que la mayoría todos bueno bueno no todos la mayoría son de diferentes familias digo la mayoría porque conozco pues personas que se casan entre primos hermanos que son de la misma familia pero la mayoría son diferentes familias diferentes culturas diferentes razas diferentes edades y hasta en eso hay discrepancia porque una cosa piensa una persona de 30 años otra piensa una de 20 y otra piensa una de 10 o sea aún la edad tiene diferencia y puede ser producto de de discordia puede ser entonces por ejemplo no es lo mismo que se casen dos personas que son paisas y que y que se crearon en la misma región las mismas costumbres es muy diferente hay otros que se casan un paisa con un caleño con un costeño o un colombiano con un italiano o con un venezolano y así sucesivamente y casi siempre hay dificultades en cuanto a lo que tiene que ver con la adaptación por ejemplo la hermana hablaba de algo como se prepara el jugo en la familia de ella en mi casa por ejemplo nosotros a mí se me enseñó algo no está bien pero así me enseñaron que los hombres en la cocina huelen ¿a qué? no olía feo hermano eso decía de gallina de gallina así me bueno estiércol de gallina pues para que entiendan mejor para no decirlo de otra manera entonces a nosotros nunca nos dejaron arrimar a una cocina no yo cuando me casé yo no sabía ser una guapa bueno no cuando me casé no antesito aprendí porque me unía una familia que me enseñó pero en mi familia no me enseñaron en mi familia no me enseñaron a hacer de comer porque decían a uno lo veían en la cocina y le decían eso los hombres en la cocina entonces para afuera nunca nos enseñaron después fue que me estuve pues de copastor de una familia pastoral muy hermosa y ahí aprendí a cocinar porque me enseñaron y me tocó aprender a la fuerza porque los domingos en la noche la esposa del pastor no cocinaba y yo sagradamente me comí y no yo voy a aprender a cocinar porque yo no me voy a quedar sin comer y me tocó aprender y aprendí y aprendí a cocinar y resulta una pregunta discúlpeme tenemos reportes de cierta porque en el youtube no me cargan en el primer devocional no me cargan no me cargan y veo que pues a mí entonces que nos dicen los hermanos si nos están escuchando se envió difusión para ver si tenemos como reporte porque por aquí yo lo veo perfectamente pues por el Zoom pero no sé si o es a mí solamente que no le cargan vea le cuenta hermana Diana Zapata que parece algo que nunca ha pasado me tocó incluso en Radio Pug poner en audio porque el internet se ha bajado tremendísimamente pero si nos están escuchando en la aplicación incluso tenemos en la aplicación casi 60 personas conectadas en el FM tenemos una cantidad enorme con la ayuda del señor pues no tenemos como es pero tenemos una cantidad entonces la gente ya sabe que si en youtube no nos funciona bien se pasan para la aplicación Manantial Estéreo Colombia o en nuestra página manantialestéreo.com hermana ahí nos están escuchando incluso están llegando reportes de sintonía Luz Castrillón dice Dios le bendiga grandemente y pido oración por mis hijos y toda mi familia por aquí María de Isimena dice Dios le bendiga bueno Carlos para pedirle oración por mis tres hijos para que vuelvan ellos en amistad con nuestro Dios gracias por aquí tenemos también a Luzmila Mojoco vamos a ponerle el audio ella nos envía un audio a esta hora vamos a Luzmila del retiro si no estoy mal si no me falla ajá y vamos a escuchar el audio de nuestra hermana Luzmila hermano Carlos Alberto el señor Jesucristo lo bendiga los saludo en el nombre no ella es de Medellín Luzmirian es que Luzmirian Villada es que es hermana Luzmirian hermano Carlos Alberto el señor Jesucristo lo bendiga los saludo en el nombre del señor Jesucristo hermano le ruego las oraciones por la conversión de mi hijo Fernay Porras y por unos proyectos que tengo delante de la presencia del señor Jesucristo el señor Jesús lo bendiga feliz día amén amén por acá dice Dios le bendiga las saludes de Cachipay yo creo que es Cachipay bueno no sé Cundinamarca dice me gustaría tener la grabación de la enseñanza de resolución de conflictos se ha estado cayendo mucho la comunicación estoy muy interesada en el tema somos familia pastoral en este lugar y queremos tener esas herramientas tan valiosas muchas gracias bendiciones bueno decirle vamos a enviarle por donde nos pueden escuchar hermanantialextereo.com seguro son oyentes nuevos si pero nos puede y pueden descargar también la aplicación Blancanubias de Cali se lo bendiga pastor Carlos Alberto pido oración por mis hijos y mi vida espiritual ok bueno entonces seguimos con este tema con nuestra hermana un saludito para presentar nuestra hermana Inglisa Santiago quien siempre se conecta hermano pero tenemos que si ahí está nuestra hermana fiel oyente de Manantial Estéreo y de toda su programación nuestra hermana Inglisa Santiago y Milisa quien se conecta desde Barranca si se me va al pueblo hermano me disculpa pero creo que es Barranca Bermeja entonces un saludo muy especial para ella y su familia pues entonces continuamos 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 para quienes están conectados recuerden que se pueden comunicar con nosotros a través de la línea WhatsApp del hermano 313-890-4472 o a través de la línea del WhatsApp de la hermana Diana Zapata que es 301-638-5826 entonces quedamos en el primero y es un conflicto a la vez resuélvanla uno no sumen no guarden la nevera no dejen para después pues porque va a ser más difícil bueno Carlos usted ha llegado a casa cuando usted se encuentra con un rosario de conflictos y no lo sabe como ni por dónde arrancar sí sí me ha pasado sí sí ha pasado porque resulta de que el problema ¿sabe cuál es? echándole cabeza a la pregunta que usted me hace es cuando precisamente uno deja como acumular ¿sabe? ella le habló algo tenemos que hablar y uno bueno bueno después después y después llegó otro y no han hablado y no lo han solucionado por eso sucede eso claro por dejar acumular conflictos sin resolver después o no lo hablan o no le da importancia y yo pongo un ejemplo muy claro usted ve un niño jugando con una tapita gaseosa y él la tira la sube la baja lleva todo el día jugando con su tapita entonces se perdió la tapita se perdió la tapita y le dice ay se puede perder la tapita y usted le dice hijo pero usted que hace llorando por esa bobana eso es una tapa pues para usted es una tapa pero para él había sido su juego había sido su descubrimiento porque fue el quien la descubrió entonces ¿a qué se me lleva esto? que no todo lo que usted considere que es algo sin importancia pues para el otro también lo será póngase por un momento en esos zapatos usted no sabe esa persona por qué eso es tan importante y necesitará contar con usted necesitará contar con su digamos comprensión entonces un conflicto a la vez nos sume hermanos los problemas no se resuelven dejándolos pasar los problemas las dificultades que tenemos pues se resuelven es dialogar sobre ellas no al instante hermana pero como así usted me está diciendo que los tengo que resolver pero no ya porque ya lo voy a hablar desde la ira desde el enojo y ahí si cabe ese texto que decíamos ahorita venga sea pronto para ir pero tarde para hablar tarde para irarse si en este momento yo sé yo soy consciente de que estoy llevado de la ira no sé no vamos a hacerlo pero resuelva de a uno ahí venía entonces esto que le decía la pregunta como recomendación es tómese un tiempo para meditarlo pero no lo posponga mire que una cosa baila en la otra entonces cuando le decimos que se tome un tiempo esa pequeña franja de tiempo entre lo que está pasando y el poderlo resolver pues puede hacer una diferencia significativa en la manera en que esta situación se resuelva porque en esa franja de tiempo que nos tomamos pues tenemos la oportunidad de meditar ¿verdad? de poder sumar restar ponernos a ver qué es lo que está pasando qué fue lo que sucedió en qué momento se inició la dificultad en qué momento se inició el problema pero meditarlo no significa que lo voy a posponer no para en estos días que me sienta mejor no yo le recomiendo a mis parejas cuando tengo parejas en consulta yo le digo cuando usted sienta que tiene algo que hablar hermano pues siente hermana y haga como si fuera cierto le da una listita de mercado empiece a anotar a tomar palabritas claves de lo que usted quisiera decir de lo que usted quisiera hablar planee esa conversación esa mediación planee sus puntos jamás se va a dar que llegue un negociador internacional diplomático a resolver por ejemplo un problema de frontera sin antes no haber hecho una agenda sin antes no haber como estimado cuáles son los puntos que tiene a favor cuáles son los puntos que tiene en contra cuánto más hermano carlos para con nuestra familia que tiene que ser supremamente importante para nosotros usted hace planes para ir a mercar como decía saca la lista para ir a un paseo usted hace cotizaciones usted va y mira pero cuando estamos hablando de familia como hay esa concepción como de que nos pertenecen de que siempre van a estar ahí pues pensamos que es de cualquier manera y no en ese meditar en eso que le decimos tomes el tiempo para meditar pues tomes el tiempo para analizar lo que está pasando tome nota que cuál es la visión que tiene usted desde la situación cuáles son sus propuestas porque es que no puede ser únicamente es que no estoy de acuerdo pero ya no venga usted no está de acuerdo conmigo pero venga lleguemos a un acuerdo de cómo podemos resolverlo estas son mis propuestas esto es lo que yo voy a decir esto es lo que yo tengo pero en ese tomarse el tiempo no es dejar que el tiempo pase y pase y pase porque ahí es que estas heridas pues se nos vuelven hermanos insuperables ahí es que estas heridas se nos vuelven en rencor ahí es que estas heridas se nos vuelven enfermedades ahí es que estas heridas sientan a ser de esas heridas autoinmunes y es que ya no les hace efecto el antibiótico por representarlo de alguna manera y es porque se dejó pasar tanto tiempo que la otra persona se convenció de que no era importante de que no era valorado de que no era valorado pues y simplemente llega un día hermano en que se ha tomado tanto tiempo en que se ha pospuesto tanto pues que ya ni siquiera importa si se resuelve o no se resuelve y así se encuentra uno para él definitivamente hermano no se importan el uno al otro o hijos a los que no les importa lo que piden sus papás bueno hermana Diana discúlpele le interrumpa no sé si es aquí o allá que se bajó el internet casi no le escucho esta última esta última frase ahora sí ya le escuché ahora sí puede continuar pues bueno no el sonido se nos fue hermana no sé si es allá porque aquí ya me ya estoy conectando el YouTube nuevamente pero ya se restableció la conexión pero casi no le escucho allá a mi hermana mi hermana Diana bueno esperemos se se restablezca porque este programa y lo que estamos hablando hombre es supremamente importante para que en nuestras familias matrimonios podamos aprender entonces hacemos un recuento primero no trate de solucionarlos todos vamos por partes no acumule vamos solucionando cada uno de esos conflictos y poco a poco vamos llegando a solucionar necesitamos solucionar esos conflictos que no se vaya a ir acumulando porque pueden hacer daño pueden destruir nuestros hogares nuestras familias así que por ahí vamos a ver si hermana creo que le subió volumen al radio le subió porque le escuché como saturado el volumen no definitivamente no le escucho hermana Diana y cambiamos ya voy no por ahí ya le escuché por ahí le escuché bueno este es el problema de las conexiones por internet casi a veces pasa que el internet se pone muy lento y a veces pasa en algunos lugares a veces en todo el país bueno regularmente por acá por estos campos siempre el internet se baja un poco cuando llegan ciertas horas y la gente empieza a conectarse bueno se nos baja el internet pero bueno vamos a continuar con nuestro programa este es mi primer divisional mi familia en las manos de Dios bueno vamos a escuchar una canción a ver si aquí a eso se nos se comoda el internet escuchamos una canción aquí en mi primer de los senales mi familia en las manos de Dios ya saben nuestros oyentes que pueden también comunicarse con nosotros a través 13890 44 72 escuchamos esta canción el acontecimiento de los príncipes de su de los senales de los senales de los senales de los senales A contercimiento Que el muerto se va a resonar La completa final con tu sueño Y a esta iglesia ya sube acá Yo me voy con Jesús cuando Él venga Con Jesús me voy al mar No, no le escucho mi hermana Diana Le cuento que nos va a tocar continuar Sabe cómo vamos a continuar Continuemos a través de vía telefónica Porque el Zoom, el Internet hoy está Pésimo, pésimo, pésimo Entonces nos va a tocar continuar Solo con audio Sí, entonces nos va a tocar hermana Diana Porque no le escucho Y vamos lo más de bien Pero no le escucho Incluso se le fue el video No, parece que es El problema es allá hermana Diana El Internet está muy lento allá donde usted está Tiene problemas Y un último A ver hermano, cuénteme ¿Por aquí me escucha o tampoco? Por ahí sí le escuché perfectamente Pero ese es otro micrófono Entonces es de configuración de micrófono Bueno, entonces permítame A ver, yo aquí desconecté Conecté Hice todo en un segundito Ok, por ahí sí le estoy Por ahí sí le estoy escuchando perfectamente Hermana ¿Qué falta el audífono? Bueno Cuénteme pues ahí cómo quedamos Ahora sí le escuché bien hermana Por ahí sí estamos bien Pero entonces es el micrófono ¿Qué pasó? Entonces puede ser el micrófono Hermana Diana No Volvió a estar igual ¿Sabe qué vamos a hacer? Conéctese Sin video Porque realmente el Internet suyo está lento allá Muy lento Desconéctese sin video Para que nos pueda salir mejor el audio No No, sigue mal O bájele volumen No sé Algo es porque se escucha O sea, como si estuviera hablando Pero se escucha No sé, una cosa ahí toda rara Sí Nada, nada Ahí señor Ahí mejora, no mejora Ahí sí la escuché La acabé de escuchar Sí Entonces me lo puse lejitos Dígame si continuamos Si no continuamos Ahora sí Ahora sí la escuché Ahora sí continúe Mi hermana Diana Listo Entonces yo pongo este micrófonito por acá Colgado de otra partecita Bueno, entonces veníamos hablando Y me llama la atención Una hermana me escribe a través del WhatsApp Y me dice Hermana Diana Qué bueno que yo hubiera podido escuchar esto antes Pues porque parece que tenía una vida muy conflictiva Con su esposo Pues quien ya no está en esta tierra Y realmente esto Aunque parece llover sobre mojado Pues se sigue así No se hace porque es que no queremos No queremos que ellas se nos vayan No queremos que se nos dañe Esto que Dios nos ha dado Como leíamos al inicio Desde su deseo De bendecirnos a través de la familia Porque este fue el deseo del Señor Entonces vamos hablando unos punticos Decimos Bueno, lo primero es No dejes acumular Vaya resolviendo una situación a la vez Lo segundo es Tómese el tiempo para meditar Pero no lo posponga No digas que no pasó nada Y así se quedó todo No Tómese una franja para que organice sus ideas Pero entienda que debe ser tratado Que no nos podemos simplemente decir Esto ya pasó cuando no sabemos para lo que significó Bueno, Carlos ¿Cómo va funcionando el audio? Sí, por ahí la estoy escuchando bien Listo Porque me escribió una hermana Y me dice que se escucha entrecortada la señal Pero creo que No, ya estamos bien Listo Gracias al Señor que se restableció Entonces Dese una franja Pero no lo deje para siempre ¿Por qué? Porque podemos causar en el otro Un dolor Que no No sea capaz De salir adelante de él Dice un tercer ¿Qué quiere decir eso? Pues que realmente En ese tiempo que se va a tomar para meditar Pues considere Si sí Es un problema Hermano Porque podemos Sobredimensionar la situación Podemos Exagerar la situación Podemos hacer de algo Que no vale la pena Pues un Algo que Un problema gravísimo Yo recuerdo De manera personal Hermana Y lo cuento como anécdota Porque son cosas que a uno le pasan Yo no sé ni por qué En algún momento De la vida Me enojé con mi esposo Y yo Después Como que se me acercó Y me decía Ani A ver ¿Qué es lo que Y yo le decía Estoy enojada Y él me decía Pero dime por qué Hermano Y yo Pensaba Y yo no me acordaba Yo porque estaba enojada No tenía ni idea O sea Se me había ido Completamente De la mente Hasta que me dio Fue risa Y le dije Pues yo no sé por qué Pero yo estoy Estoy enojada Pero ni siquiera me acordaba Por qué Entonces cuando eso pasa Uno tiene que decir Sería entonces Que si era importante Lo que estaba pasando Cuando ni siquiera Me acordaba Cuando ni siquiera Tenía presente Qué era lo que había Sucedido Pues seguramente Entonces fue algo Sin ninguna Importancia Pues dado que Ni siquiera Me acordaba Entonces Dentro de esa pausa De verdad Piense Si si es lo que Si si es algo Que justifica Si si es algo Que debería Hacerse para nosotros Un problema Tan grande Que pueda resultar De pronto Hasta en la pérdida De nuestra familia Hay cosas Que hermano Y no podemos Omitir la parte Espiritual De todo esto Y es que tenemos Un enemigo Que la Biblia dice Que solamente Quiere matar Hurtar Y destruir Entonces En esa parte Espiritual Pues evidentemente Trata de generarnos Incomodidad De manera Que no superemos Las dificultades Que se presentan Al entorno O dentro De la familia Sino que Estas crezcan Y crezcan Y crezcan ¿Por qué? Porque él quiere Que su familia Y la mía Pues se destruyan Es ahí Donde la sabiduría La parte de conexión Con Dios Esa parte De vida devocional De parte cristiana Pues tienen que hacerse Que sea más inteligente El que quiere resolver Y no Alimentando el problema Y aliméntelo Y aliméntelo Y aliméntelo Sino aquel Pues que quiere Irse a la solución Entonces Resuelvo Tómese el tiempo Para meditar Pero no posponga Y la autoría Utilice el metro Cuénteme hermano Bueno ¿Cómo vamos con el audio? Se escucha bien En partecita Se entrecorta Pero pues estamos Más o menos Un 80% Hermana Diana Pero ahí están Pero ahí están Nuestros oyentes Ahí están Nuestros oyentes Conectados A través De La aplicación Porque definitivamente Nos tocó Desconectar el YouTube Parece que aquí También tenemos Problemas con internet Aquí y allá Hermana Parece ser Pero tenemos oyentes A esta hora De Ecuador Colombia Sí Porque me siguen Hablando Me siguen Hablando Me siguen Hablando Los hermanos Han de entender Que es con mucho amor Madrugamos A noche Tras noche Hermano Cuadrando todo esto Juan Andrés Bedoya Me estuvo ayudando Verificamos el audio Todo 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 Y quedó Todo listico Pero bueno Son cosas que se nos salen De las manos Pero lo importante Es que aquello Es un 80% Que usted me dice Que alcanza a escuchar Pues que logre hacer La diferencia Con usted Así es Recuerde que aunque sea poco En manos del justo Pues es para bendiciones No escuché Sino la mitad Hermano Pues ya con esa mitad Usted tendrá herramientas Suficientes Para hacer la diferencia En su familia Hermana Que la haga O ella Que la haga él No El llamado hoy Es para con usted Para que usted Sea parte De esa solución De ellos De aquellos Que hacen El bien A favor De su familia Entonces Utilice el metro Es una manera Coloquial De decir Importancia A lo importante Viene un cuarto punto Hermano Carlos Alberto De oyentes Que es Considere la otra parte No sé Si alguna vez Usted habrá visto Una imagen Que son dos personas Y en el piso Hay un numerito Entonces El de un lado Dice Es un seis Pero el que está Al frente Lo mire Y le dice No Es un nueve No Es que mira Que desde aquí Estoy viendo Mis ojos No me engañan Y mis ojos Me dicen Que es un seis Y el otro Dice lo mismo No Pero es que yo También estoy viendo Y desde aquí Mis ojos Me dicen Que es un nueve Y cuál de los dos Tiene razón El que dice Que es un seis O el que dice Que es un nueve Ambos Pues resulta Ambos Exactamente Que los dos Tienen razón Están parados Frente a frente Y pues Un número Que desde los dos ángulos Pues se ve Diferente El uno Era un seis Y el otro Era un nueve Entonces Cuando una persona Se encierra ¿Verdad? Cuando una persona Dice No Y no Y no Y no Y no Pues entonces No le está dando La oportunidad Hermano Hermana Considere al otro Aunque ese otro Sea su hijo Más pequeño Aunque ese otro Sea su esposa O su esposa Que lleva con usted Cuarenta Cincuenta Años Pues considérelo Escúchelo Tómese el tiempo Tómese la oportunidad De De ¿Cómo decimos? De tratar De desmenuzar Los argumentos Del otro No desde La defensa No desde El demostrar Quién tiene La razón Porque lo de Menos Mis amados Hermanos Es quien Tenga la razón Lo de menos Es que usted Diga Afortunadamente Vea Le gané Mire Le saqué Ventaja Esta vez fui yo Quien tuvo La razón No, 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 no Eso Es Lo de menos No es más Inteligente Quien Quien gana Esa puja No es más Inteligente Quien Tiene La capacidad Como de armar Toda una estrategia Para ganarle La razón Al otro No, 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 no No Lo de menos Sea Si tiene O no tiene La razón O si le tocó Cederla Si usted Es el más Inteligente De La situación Porque usted Entonces Está Orientando Está Orientando Que se Solucione El problema Será usted Quien esté Haciendo La diferencia Con esto De resolver Conflictos De traer Perdón Y traer Sanidad Pues porque No se quedó En la razón Sino porque Está buscando La solución Entonces Considere A su Interlocutor Considere A la otra Parte No, no Sea hermanos En palabras Muy paisas Hermanas No seamos Tercas No seamos Tercos No nos Quedemos Prendidos De solamente Algo Cuando La situación Es que Haya Alguien Que quiera Que esto Se acabe Que esto Se resuelva De la mejor Manera Y que haya Para su entorno Familiar Bendición Será Es hermano Carlos El más Inteligente El más Deceder De la Amén Incluso Hermana Diana Usted Acaba de Tocar Un punto Supremamente Importante Y es que Aquí no es Quien gana Porque es que En un conflicto Todos Perdemos En un conflicto Todos Perdemos Porque se pierde La tranquilidad Se pierde La armonía Se pierde De la felicidad Porque cuando Hay conflictos En la familia Uno no puede Casi ni orar Uno como cristiano No puede Ni orar Es más La Biblia dice Hablando de eso Cuando usted está mal Con su esposa Dice Póngase en paz Para que vuestras Oraciones No tengan Estorbo Entonces Imagínese que En un conflicto Ninguno gana Si Y a veces Si tocar el brazo A torcer Toca darlo Si señor Imagínese hermano Un auto Consagrado Predicando En el altar Y la esposa En primera fila Mirándolo feo Así es Entonces En un conflicto Todos Perdemos La realidad Es esa Bueno Por aquí tenemos Ollentes Que reportan Sintonía Y tenemos A ver A ver Por aquí A Esperanza De Acacias Meta Dice Le bendiga Manu Pastor Dando gracias A Dios Porque estamos Estrenando un nuevo día Y un abrazo Grande para usted Y su familia Por aquí Tenemos ahí Nílida Santiago Y dice Dios le bendiga Manu Carlos Escucha con ruido La comunicación Saludos De Barranca Hermea Santander Se entrecorta La señal Eso fue hace rato Que estaba Tan entrecortado Bueno Y ahorita está Un poco Mejor Por aquí Por aquí Un oyente Nos envía Un texto No nos dice El nombre Ni de dónde Pero dice Tú guardarás En completa Pasa Aquel Cuyo Pensamiento En ti Persevera Porque en ti Ha confiado Isaías 26.3 Luzmila Mojoco Ahora sí Desde el retiro Antiguo Que dice Bendición Hermano Carlos Se corta Ratos Por la Aplicación También Dice Hermana Luzmila El hermano Pastor Carlos Criollos De Lisboa Dice Serían tan amables Regalarme el número De la hermana Diana Que está dando La conferencia Hermana Regáleme el número De su Claro que sí Hermano Carlos Vamos con el 301 638 58 26 301 638 58 26 Ok Ya se lo Compartí Y por aquí El hermano Juan Vao Reporta Sintonía Y dice Oiga Feliz día Del locutor Parece que es hoy Será Será hoy Acá Vamos a mirar Bueno Mientras mira Tenemos por aquí Ollentes Hermana Conectados En la aplicación Desde Manaví Manta Ecuador En Bogotá En Barcelona España Si señor Hoy es el día Del locutor No porque Apenas Hicó el locutor Hermano Miércoles 24 de marzo Hermano Carlos Buen día Para usted Ah bueno Gracias 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 Para todos Los que Hacemos radio En Colombia No pues Usted Está incursionando Pero ya Ya hace locución Hermana Ya también Felicitaciones También Dios bendito Es internet Pero bueno Tenemos en Sinaloa México Ollentes A carambas En Catalonia ¿Cómo se? Cataluña Cataluña Barcelona España En Barranquilla En Chicago Estados Unidos En Neiva Huila En Puerto Berrío Antioquia En Ibagueto Lima En Medellín En San Pedro Antioquia En Garzón Huila En El Paso Cesar En Riobamba Ecuador En Cali En Nueva Loja Ecuador En Cachipay Cundinamarca En Oiga En Patia Cauca En Guayaquil Ecuador También tenemos oyentes En Segovia Antioquia Pamplona Norte de Santander San Pedro Antioquia Hay una lista larga En Medellín Bogotá Y las ciudades principales Oiga Conectados en esta mañana Mi hermana Diana Bueno Que a ellos Les presentamos Escusas Por las interferencias Pero como les decimos Si usted ha logrado Escuchar algo Pues hermano Ya tiene semilla Para sembrar Para que crezca Y para que sea usted Quien y su familia Pues lleve Esto De hacer la diferencia En cuanto a la resolución De conflictos Pero recuerde Que no lo dejamos solo Que pusimos resolución De conflictos Perdón y sanidad A mi hermano Me escribió Fue una ovejita Creo que es ovejita suya Porque me dice Que me escribe De Sucre, Cauca ¿Verdad? El hermano Omar Reportando sintonía Y diciendo que estaba Muy hermoso El tema que estábamos Tratando el día de hoy Sí, eso ovejita suya Sí, eso ovejita Él está escuchando Por el FM Tenemos una cantidad De oyentes Por el FM Que realmente No podemos medir Porque no hay Cómo medir Quienes están conectados Por FM Pero ahí está Nuestra audiencia Y por aquí Tenemos un otro audio Bueno, bueno Ya que de verdad Hoy es el día De locutor No, pues felicidades Para usted Manuel Carlos Alberto Y para todos los locutores En general Los que dan los programas Bendiciones Y bendiciones Les deseo Del Altísimo Amén La hermana Luzmila Mojocoa Bueno, yo la verdad Pensé que esto Era como una Una grabación Que estaban haciendo Y por eso No los había saludado Pero pues Se corta demasiado Por la aplicación Bueno, yo estuve mirándolo Un rato Por YouTube Y no, no, no Entonces me metí A la aplicación Y de verdad Se corta Se corta mucho Pero bueno A ratito los escucho Bendiciones Y para cada uno De ustedes Y que tengan un día Con más bendiciones Amén, amén Bueno, ahí estamos Con los oyentes Conectados Mi estimada hermana Diana Zapata Continuamos Con este tema Bueno, señor Claro que sí Continuamos Hermanos Y viene pues Como la última Recomendación Cita del día En cuanto al tema Enfrente Si usted sabe Que hay una situación Que se ha vuelto Reiterativa Que ahí está Le está haciendo daño Pues enfrente Ese problema Y procure Una decisión De cambio Porque es que Eso hace La resolución De conflictos El perdón Y la sanidad No solamente Es que yo diga Oiga, tenemos un problema Vamos a hablar Vamos a conversar Vamos a dialogar A ver qué sucede Sino que tiene Que haber Por parte y parte Una decisión De cambio Algo tengo que ceder Porque es que yo no puedo Pensar que todo es el otro Y que realmente Yo no tengo Nada que decir No tengo nada Que aportar No, claro que sí Claro que sí Puedes resolver Claro que sí Puedes hacer Pero tiene que haber Una decisión De cambio Veo aquí Una hermana Me reporta Sintonía desde Nariño Y dice que nos está Escuchando por la FM Pero no me contó Cómo se llamaba La hermana Alice Cabrera Así que Muchos saludos Entonces sea Parte de ese cambio Tiene una decisión Mi querido hermano Mi querida hermana Porque Bueno es esperar Que el otro haga Pero realmente Tenemos que empezar Por nosotros No, no Es que yo ya he hecho mucho Esa semana Me decía alguien En consulta Precisamente hablando De una Terapia de pareja Me decía Es que yo siento Que yo soy Quien hace todo Yo siento que yo soy Quien entrega todo Venga Y si está sirviendo Para mejorar Cuál es el problema Si siente Que la dinámica familiar Ha mejorado Ha cambiado Si siente Que están mucho Mucho mejor Pues cuál es el problema No importa Hermano Hermana Hágalo Y hágalo Con amor Porque finalmente Pues esto Agrada Al Señor Esto agrada A Dios Y trae beneficio Para nuestra familia Sea usted entonces Parte de esa Decisión De cambio Y si entre ustedes Entre los miembros De su familia Usted ve Que pasa Y pasa el tiempo Y no logran Llegar a un acuerdo Pues hermanos No permitan Que esto crezca Más Y por favor Busquen Ayuda De esta red De esta red De apoyo Que hablábamos En el programa Pasado Pues para esto Son Que personas Tengo en mi entorno Que me puedan Ayudar a encontrar Un punto Intermedio Será entonces Mi guía espiritual Hablando de mi pastor De mi familia pastoral O en mi caso Entonces vamos a buscar Una ayuda profesional Alguien que no nos Conozca Que sea un punto Como es que dicen Por ahí Que sea imparcial Que sea imparcial Que no conozca Al uno Que no conozca Al otro Hermanos También se puede Porque es que Hay que considerar El valor Que tiene la familia Y no podemos dejar Que estas situaciones Se nos salgan De las manos Entonces Y después de esto De resolver Un tema a la vez De tomarse el tiempo Para meditar De utilizar Como ese metro Para medir el problema De considerar La otra parte De querer enfrentarlo Y querer cambiar Pues no logramos avanzar Pues hermanos Vamos a buscar Ayuda Pero no permita Que su familia Que es su regalo De Dios O si es en otro entorno En su entorno laboral Pues que esto Se salga De control Y que terminemos Perdiendo Todo aquello Que el Señor Nos ha dado Inclusive hermano Carlos Y tristemente Nuestra salvación Amén Así es Mire que Los que somos casados Sabemos que si hay algo Que a uno Lo desestabiliza Emocionalmente Y espiritualmente Es cuando hay problemas En el hogar Cuando hay conflictos En el hogar Eso A uno lo desestabiliza Uno no sabe Qué hacer ¿Por qué? Porque Prácticamente Hombre uno Se casó Todo fue para estar bien Para vivir feliz Para Sentir amor Sentirse amado Etcétera Y cuando viene Ese conflicto Incluso Llegan sentimientos Errados Sentimientos Que incluso Nos hacen Pensar Bueno Yo si la quiero O no la quiero ¿Sí? Con esa situación De conflicto ¿Sí? Entonces Hay que analizar Muy bien Y miren lo que dice La Biblia O sea Es necesario También O es normal Más bien Normal Que nos enojemos Es normal Porque eso viene Eso como dijo La hermana Diana Hace un momento Eso es De la vida cotidiana ¿Sí? Pero entonces Es bueno Que Usted sea una persona Que analice Y que ese problema Que ese conflicto No dure Por ejemplo Yo soy una persona Que cuando hay situaciones En mi hogar Yo a los cinco minutos Ya a mí se me olvidó Ya lo que pasó Cinco minutos Yo ya Yo soy así Estoy Puedo estar enojado Muy enojado Y ya a los cinco minutos Se me juega el enojo Ya Pero hay personas Que duran semanas Incluso Sigue Y le sirven la comida Y está Y ni siquiera Una palabra Y Imagínese Usted Van a ir a sentarse Uno a la mesa Y ni siquiera Hablarse Comer como Dos personas Totalmente Desconocidas O como Si fueran dos enemigos Incluso Alguien dijo Por ahí Bueno ¿Para usted ¿Qué es el matrimonio? Y alguien respondió El matrimonio Es Una guerra Donde los enemigos Todos viven juntos No Eso Eso no es No 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 Sinceramente Que cosa tan terrible No 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 Recordemos El sentir De Dios Y es que Fuéramos Ayuda Compañía Que fuéramos Amor Mano Carlos ¿Recuerdan la pregunta Que nos hicieron al inicio? ¿De qué significa? Ah no, no, no Ya ¿Cómo hacer con esa persona Que diariamente Está peleando y peleando Y más o menos así ¿No? Más o menos Fue lo que le entendí Pues ella hacía Hacía claridad En que no eran temas De infidelidad Mano Carlos Usted me corregirá Si yo estoy equivocada Pero cuando hablábamos También despuesito Desde 70 a veces 7 Pues es haciendo alusión Alguna vez creo que Escuché a mi esposo No sé si me estoy aquí Inventando un chisme Si me lo estoy inventando Usted me corrige Hermano Pastor Y aquí estaré Dispuesta a recibir La corrección Pero es haciendo alusión Primero A que este perdón Corresponde al corazón De Dios En cuanto a su perfección Pues porque 7 Es el número de Dios ¿Verdad? Entonces como usted Nos explicaba No había un límite Sino que era algo Para ser a plenitud Para ser de manera Incesante En nuestra vida Pero entonces El hermano Carlos Que ese perdonar Ese 70 a veces 7 De manera incontable Significa Dígame usted Que una persona Tenga que vivir Eternamente En incomodidad Bueno Pues mi respuesta Es No ¿Por qué? Porque resulta De que la Biblia Nos enseña Que a paz Nos llamó El Señor A paz Que vivamos Que vivamos En paz Y hay gente Que realmente Se le da Una oportunidad Dos oportunidades Y sigue En la misma situación Entonces La respuesta Mía es No Hermana Ahí es Es que es tan importante Utilizar el metro Desde que hablamos Ahorita De medir las situaciones Porque es que Hay un factor Hermano Carlos Y es que hay cosas Que no son de muerte A vida Hay cosas Que no hacen La diferencia Si estamos hablando Por ejemplo De una situación En la que usted Constantemente Digamos Es humillado Violentado ¿Quién dice Que perdonar Significa que te tienes Que quedar ahí Hasta cuando Tu propia integridad Está en peligro Yo de verdad Difiero mucho De que ese sea El propósito De Dios Para alguien De que Dios Quiera que alguien Sea eternamente Golpeado Humillado Violentado No Pero entonces Cuando yo escucho A la hermana Que ella nos decía Hermana Si una persona Pide disculpas Entonces ¿Qué hace? Bueno Primero Esa persona Pues de verdad Necesita escuchar A alguien diferente Que no sea usted Porque a esa persona Le parece que Lo que usted Le está diciendo Es simplemente Cantaleta Pero también Hermano Hay que entender La naturaleza De cada uno Cada persona Es un ser único E irrepetible Y hay cosas Que no van a cambiar Entonces El que es Recochero Usted no podrá Pedirle que Deje de serlo Porque es que Bueno Si se va Seguramente A modular En algunas cosas Pero eso Hace parte De su esencia Entonces También tendremos De considerar Que es Lo que a nosotros Nos está molestando Y si realmente Si corresponde A una falta Si realmente Si corresponde A una ofensa O si seremos Nosotros Los que le estamos Pidiendo Que cambie Que cambie cosas De su esencia No sé Hermanos Si me hago Entender Si será Que nosotros Estamos también Quediendo cambiar Al otro Por completo Y no estamos Considerando Lo que Porque hay cosas Porque hay cosas Que nunca Van a cambiar Y no porque El otro Sea malo Sino porque Es él Amén Hermana Diana Hagamos una prueba Active el Dígame Active el video A ver si parece Parece que ya El internet Ha mejorado Eso Muy bien Ya la vemos Por ahí Mi hermana Diana Zapata Ok Bueno Por aquí Tenemos otros Reportes de Sintonía Vamos a escucharlo La hermana Nélida Buriel Desde Urabá Antioquia Yo lo bendiga Hermano Carlos Alberto Gonzalo A usted Y a su linda Familia En el nombre De Jesús Hermano Hermana Diana Zapata Que bonito Programa Hermano Es para pedirle La oración Por mi vida Espiritual Por mi familia En las manos De Dios Hermana Yo quiero ser Amiga de mis hijos Pero Mi hijo Varón Único varón Que tengo Y está rebelde Conmigo Entonces Él se pone bien De pronto Y de pronto Otra vez Vuelve Y está mal O sea Empieza a hablar De mí O sea Que yo estoy Recibiendo Castigo Y que no sé qué Vamos a ver Que eso es así No es así Entonces mi hermano Me dio la oración Por que mis hijos Sean mis amigos También Hay una joven En la iglesia Muy querida Una hermanita Que tiene 12 años Y ella Me pidió Que orara por ella Para que Ella reciba La promesa Para ella Servirle a Dios En el altar Desde así pequeña Ella se llama Adriana Hermano mío Gracias por Por su consejo Y hoy Le cuento Que estoy de cumpleaños Dios le bendiga Eduardo Oiga Feliz cumpleaños Entonces hermana Nélida Bendiciones Y claro Estaremos orando Ya minutico Estaremos orando Por su petición Por su necesidad Bueno La pregunta Nos escribe un oyente A ver Pero no No me regala su nombre Desde Cachipay Cundinamarca Pero no nos da su nombre Y dice Creo que la pregunta Era ¿Cómo hacer Para no caer En el masoquismo? Oiga Dice ella Que esa era La pregunta No ¿Cómo hacer Para no caer En el masoquismo? Buenos días Pastor Orar Dice Dios Por Marcos Lenis Salud Por Jennifer Soto San Clemente Por un quiste En los ovarios Y nos envía Un audio Buenos días Pastores Para pedir Cae una oración Por Marcos Lenis Porque es que Él ya no le quiere Ayudar A la esposa En el hogar No le quiere Ayudar A la esposa En el hogar Y se comporta Muy grosero Con ella Se comporta Muy grosero Con ella Ha descuidado A la mujer Y ha descuidado La hijita Entonces Me disculpa Pastor Porque pues No sé Cómo especificarme Ahí Cómo pedir La cadena De oración Allí Pero tú Ya me entenderás Tú ya me entenderás Muchas gracias Dios me los bendiga Amén O sea que es un irresponsable Toca orar Por ese irresponsable Por aquí dice Hermano Mi nombre es Jansen González Ala de Cachipay Bueno Muchas gracias Entonces mi hermana La pregunta es ¿Cómo hacer Para no caer En el masoquismo Parece que ya le gusta Es la pelea Parece que ya le gusta Es que le estén pegando ¿Cómo hacemos Hermana Diana? Esa era la misma Que nos decía Eso de que Si se corrige Se corrige una persona Y esta persona No cambie No cambie Y siguen lo mismo Y siguen lo mismo Pues mi querida hermana Hay que evaluar Este principio Del amor propio Y del bienestar Personal Que tanto Se afecta Usted Que tanto Es que hermano Mire Es tan difícil Tentar como Una posición Al respecto Porque realmente No sabemos Por qué está sufriendo La hermana Puede que sea Algo que realmente La solución Es que es mal Porque yo me he encontrado Casos así Entonces me dice Alguien Hermana Es que este matrimonio Se va a acabar Llega a consulta Hermana Ni tú Una terapia de pareja Vea esto Aquello y lo otro Es que este matrimonio Acaba Claro hermana Cuénteme Cuál es el problema Hermana Es que yo ya no soporto Es que mi esposo Alguna vez Alguna O paciente me decía Hermana Es que yo me enojo Y a mi esposo Parece no importarle Entonces cuando yo Hablo con él Me dice Hermana A mí sí me importa Claro que me importa mucho Pero es que ella quiere Que yo me ponga A llorar parejo con ella No hermana Yo la dejo callada Cuando quiera que hablemos Hablemos Pero yo no me voy a poner El nivel con ella Porque eso no es bueno Entonces ella estaba Dolidísima Y decía Bueno y él me dice Que va a cambiar Pero vuelve y es lo mismo Y yo decía Pero es que realmente Es de entendimiento Para ella el drama Llorar Y si quiere llorar Como dice mi esposo Lloren que aquí hay libertad Pero será que esa es la solución O sea que ya Es que hermano Así Hay veces se digo a mi esposo O sea que ella queriera Que él llorara parejo Con ella O como que le dijera Mi amor Pero dime ¿Qué te pasa? No y el tipo Era un tipo tranquilo Extremadamente Y cuando digo tranquilo No hablo dejado Sino reposado Básico O sea Es muy horrible Vamos a buscarle solución ¿Se puede solucionar? Vamos a buscarla Punto Y ella decía Es que si yo siento Que no le importo Entonces habrá que mirar De manera específica Qué es lo que nuestra hermana Dice que pasa De manera reiterativa Porque si es algo En cuanto a su personalidad Que de pronto Para usted esté mal Pero no está mal Hay que mirar Cuál de las dos partes es Antes de entrar A hacer un juzgamiento Ya si es algo Hermana Que amenaza Su integridad Que de verdad Para usted es doloroso Que constantemente Hermana Pues siempre tendrá Que elegirse a usted Siempre tendrá Que entender Que el principio Del Señor Es cuidar de cada persona Y que Él quiere Que usted esté bien Que yo esté bien Y que de ninguna manera Permitir un daño continuo Pues hará parte Del propósito de Dios Para mí A mí me llegó También una pregunta Hermano Carlos Pues creo que Eso es otro tema Pero que por ahí se va Me decía Una de las oyentes Por de WhatsApp Me decía ¿Cómo se solucionan Los conflictos De un noviazgo Cuando ese noviazgo Es a distancia? Pues primero Es identificar De dónde viene Ese conflicto Y si realmente Ese conflicto Viene porque Están a distancia Y se solucionaría En el momento Que seamos un matrimonio Y estemos juntos O si es simplemente Que me está mostrando Como dicen por ahí Que desde el desayuno Se está viendo Qué va a ser el almuerzo Porque es que Hermano Carlos Si yo en un noviazgo Y eso era otro tema Por otro día Que hablemos de noviazgo Pero si yo Desde el noviazgo Hermano Carlos Yo mantengo En conflicto Y en conflicto Y en conflicto Pues a mí ¿Qué me espera Ese matrimonio? Anoche mi esposo Predicando así A reír mucho A los hermanos Porque él estaba hablando Del amor de Dios Que todo lo cree Entonces decía Hermanos ¿Cómo es uno Tener una pareja Pensando en que Si por ejemplo La pareja Tiene Sabe que usted Tiene un seguro Pues lo va a mandar A matar O usted pensando ¿Será que De estos 50 mil Pacas O será que Mi esposa Se los lleva O usted pensando ¿Será que Me duerme Y si me duerme Esa mujer De noche Me ahorca No Tiene que haber Confianza Y vida buena Para poder Pensar En vivir Bien Entonces Si desde ahora Desde el noviazgo Yo identifico Que todo es un Continuo conflicto Pues yo creo Que yo me tengo Que pellizcar Y buscar ¿Cuál es la razón? Si será falta De madurez Si será entonces Por la distancia ¿Qué es lo que Está originando Ese conflicto? Pues porque Está muy a tiempo Hermano Carlos De decir Por aquí No es Así es Usted tiene Toda la razón Y sabe Hermana Diana A diario Usted no nos puede Grabar ese pedacito Para pasárselo A mi esposo Vuelve y repita La hermana Diana Siempre tiene la razón Bueno No siempre Pero en este momento Si tiene Ya me lo daño Ya En este momento Tiene razón Vea Yo estoy muy de acuerdo Es que vea El noviazgo Es ese momento De enamoramiento Es ese momento Donde yo estoy Prácticamente Enamorando Esa persona A la cual Quiero que sea Mi esposa O el esposo Y si en noviazgos Están solamente Peleando aquí Peleando allá Y problemas aquí Y problemas allá Y estamos hablando De los conflictos Si en el noviazgo Es solamente Un conflicto Hombre Yo sinceramente Le digo Son señales Que Dios les está dando Y si ustedes Ya insisten Seguir con un Viendo que todavía No son casados Y es una persona Que es solamente Conflictiva Y es conflicto Aquí y allí Entonces pues realmente Quiere vivir Una vida de esas Cuando llegue El matrimonio Porque yo digo Algo Si de novios Es solamente Pelea No me quiero Imaginar Que sucederá Cuando se case Ese par Realmente No me quiero Imaginar Porque es que Hombre Uno tiene que Analizar A veces Dios le está Mostrando Por aquí No es Y la persona Sigue Sigue De necia Incluso Yo varias veces He contado Este testimonio Un cierto amigo Quería comprar Un vehículo Un carro Y resulta De que llegó Al lugar donde La compraventa Era un carro De segunda Pero con tantas Ganas de comprar El primer carro Llegó a la compraventa Y resulta de que En ese lugar Vio el carves Le gustó Se agachó Y debajo del carro Un reguero de aceite Y Ah pero está botando aceite Entonces El que lo vendía No eso es un empaque Eso no cuesta nada Eso es un empaque Y el Ah pues si No eso es un empaque Y aún viendo El reguero de aceite Lo compró Y resulta de que Lo que compró Fue un tremendo problema ¿Por qué ese bendito Carro, bote, aceite Le buscaba solución Por acá Por allá Nada le tocaba Estarle echando aceite Mejor dicho Un problema Completo Y que supuestamente Era un empaque Entonces Cuando se consiguió La novia Mi esposo Dice que Si usted tiene un enemigo No lo mande No lo mande a matar Regálele un carro viejo Sí Ahí está Entonces ¿Qué sucede? Se consiguió Una novia Y resulta De que Hombre Lo vio Ella Lo vio hablando Con una amiga Y ya se fue El primer conflicto Que no quería Que hablara Con nadie Mejor dicho Y ya era un problema Entonces Se acordó Del reguero De aceite Del carro Esos son señales A veces Dios le va mostrando No señales Y uno no ve Las señales Que Dios le muestra Entonces quería Poner ese ejemplo Humana Diana Tal cual Tiene toda la razón Hoy sí Hoy también Hermano Grave Le presento La humana Lorena Hoy hermano Carlos Tiene toda la razón Sí Ese es el momento Y creo que es Una manera Pues realmente Inteligente De eso De solucionar Conflictos Y es evitándolos Si usted Desde antes Ve Pues no habrá Mejor manera De solucionarlos Que evitándolos Entonces hermanos Todos podemos ser Parte de esto Todos podemos ser En cualquiera De los entornos En los que nos encontremos Sea la casa El trabajo Pues parte De la solución Todos podemos serlo Nos toca tomar La decisión Hermana Si usted es más sabio Será que entonces Usted está Más cerca Cerquita del Señor Y tiene esa capacidad De proveer solución En medio De la dificultad Amén No sé si tiene otro punto Ahí por evacuar Hermana Diana Porque ya el tiempo Se nos fue Para orar Por las peticiones No hermano Por hoy Podemos quedar ahí Después hablamos Entonces de Otro día hablamos De perdón Hablamos de ese tipo De situaciones Pero hoy Pero hoy quedamos Con esos cinco punticos Bueno Para Entonces denos un En eso De la resolución De conflictos Ok Entonces denos un resumen Para aquel que llegó tarde ¿Cuáles fueron esos cinco puntos Que tratamos el día de hoy? ¿Me escuchó? Bueno Es para quienes van llegando Quien no sabe Quien está hablando Sí señor Ok Por allá como quedadito Pero bueno Sí lo escuché Hoy hemos hecho Todos un esfuerzo Por permanecer acá Y les agradecemos muchísimo Valoramos inmensamente Que se haya quedado En nuestra compañía A pesar de las dificultades Técnicas que haya Y que entienda hermano Y que ore al señor Por esos ministerios radiales Porque si usted Sufre allá No me imagino Lo que estaría sufriendo El hermano Carlos Alberto Ahí abregando A transmitir Que en este caso La hermana Diana Desde acá Que tampoco sabe Ni mucho qué hacer Regando a cuadrar Un micrófono y el otro Pero de verdad Amamos esto A mí esto me gusta Me mueve Me encanta Y amo poder compartir Con ustedes Entonces para quienes Van llegando Hoy es mi primer devocional Mi familia en las manos de Dios Pues aquí con mi hermano Carlos Alberto Estaba la hermana Diana Zapata Quien les habla Psicóloga Sierva del señor Esposa del pastor Y estábamos hablando Del tema resolución De conflictos Perdón y sanidad Porque todo va de la mano Hablamos de que El conflicto Es inevitable ¿Por qué? Pues porque usted Es una persona Y yo soy otra Usted puede pensar Que es mejor Y ese fue el ejemplo Que le poníamos Los fríjoles Yo puedo pensar Que es mejor El sancocho En mi caso Pienso que es mejor El pollo frito Me encanta El pollo Pero usted Hermano Carlos Me parece Una cosa genial Otro podría decir ¿Cómo se le ocurre Hermana Diana Si lo mejor es la carne? Y hay gente Que por situaciones así Hacen un conflicto Y el conflicto Está presente En todos los entornos ¿Qué decíamos? Que es necesario Que haya quien Se ponga al frente Y quiera ser El mediador En ese conflicto Y mencionamos Cinco punticos Básicos Sencillos Desde un lenguaje Cotidiano Para que usted No pueda decir Ay, bueno Ese día que enseñaron Yo no entendí nada Así que lo que se hizo Hecho esta no Muy sencillos Pues para que usted Pueda acceder a ellos Entonces estamos hablando De que resuelva Una cosita a la vez No acumule dificultades No acumule problemas Hermano No, 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 no Una situación A la vez Segundo Tómese el tiempo Para meditar Pero no posponga Esa franjita de tiempo Que usted se toma Pues puede hacerle La solución En que el problema Se resuelva O que antes Crezca ¿Qué está pasando? Evalúe Mientras da tiempo A que como que baje La marea Como que se calme Y puedan sentarse De manera tranquila A dialogar El tercer puntito Era Utilice el metro Es mi manera De decirle Dimensiones Realmente De la situación ¿No será Que estamos armando Una tormenta En un vaso de agua? ¿No será Que estamos tirando Por la borda Una familia De cuenta De algo Que realmente Ni siquiera Es un problema? Después de decir Considere La otra parte No es que Yo tengo La Escuche Es posible Que los dos Tenga la razón Porque eso pasa Hay veces En que las dos Personas Tienen parte De la razón Entonces ¿Qué vamos a hacer? Tratar de llegar A un punto Intermedio Como No es que Él no hace Nada Es que A él No le interesa Nada Siempre tengo Que ser yo Es que ella Tampoco hace Nada Mis amados Hermanos Lo de menos Es quien Sea el que Tenga la razón Aquí lo importante Es quien Orienta la solución Si usted Es quien Va al frente Si usted Es quien Está intentando Resolverlo Pues entonces Usted Es Quien Va a servir A Dios En este campo Y mírelo Por ahí Es usted Quien Va a generar Esa Así Que con Llegar a cuatro Pues busque ayuda Tiene ahí Su pastor Su familia pastoral Existimos entonces Los profesionales De mi campo En este caso Los psicólogos Quienes podemos Ayudar A mediar O por lo menos A que usted Dimensione La grandeza O como La real dimensión Del problema En hecho A la carrerita Amén Gloria al Señor Bueno mis oyentes El tiempo Se nos fue Ha sido una bendición Este programa Gracias a Dios Pero vamos a orar En este momento Por todas esas necesidades Vamos a aclamar A Dios Tenemos Una cantidad De oyentes Que nos han Enviado Sus peticiones Y creemos Que sobre todo Nombre Nombre que ha sido Nuestra roca Nuestra defensa Y delante El cual Tendrá que rotular Toda rodilla Ese es nuestro Dios Vamos a invocar El nombre de Jesús Con la confianza Y con la certeza De que Él nos escucha Hermano De que allá Donde usted esté En la vereda En la ciudad En el trabajo En otro país Que quizás Usted se sienta solo Pues usted Hoy más que nunca Se convenza Crea con todo Su corazón De que Dios Está a su lado Para abrazarlo Y para ayudarlo Bendito Jesús Padre Santo Dios de amor De misericordia Señor Jesucristo Tú eres el Dios Todopoderoso Creemos Señor Y confiamos En ti En tu poder Señor En tu bondad Dios Yo te ruego Señor Jesús Por cada petición Señor Que han expuesto Mis hermanos Aquella petición De su corazón Allá donde están Señor Sus hijos Sus hogares Oh Dios El mío propio Dios Las familias De mis compañeros Señor Despliega En este momento Muros de protección Alrededor de nuestros hijos Oh Dios Señor Aquellos hijos Que no te conocen Que no te reconocen Mi Cristo amado Ten misericordia De ellos Dale fuerzas Al débil Al cansado Señor Porque tú has sido Nuestra roca Tú has sido Nuestro refugio Dios Que aquel Que el que experimenta Soledad Señor Hoy pueda sentir Tu abrazo Tu abrazo Que lo conforta Tu abrazo Que lo alienta Tu abrazo Señor Señor Jesucristo Que es el que nos fortalece Señor Bendice a tu pueblo Dios Santifica Tu iglesia Salva Señor A todos Aquellos Dios Que tiene En su corazón Este sentir Mi Cristo amado En el nombre De Jesús De escuchar Tu palabra Te lo rogamos En el nombre De Jesús El Señor Amén Y Amén En ti está La decisión De cero De cero Muchas gracias Mi estimada Hermana Diana Por esa oración También Gracias por estar Con nosotros En esta mañana Y bueno Con mi hermana Diana Si Dios permite Y nos da vida Salud Estaremos El próximo Miércoles Si Dios permite Con otro tema De familia Así que gracias Mi hermana Por estar con nosotros Por acompañarme Por estar con Manantial Estéreo Radio Un abrazo enorme Y La esperamos El miércoles Amén Bueno Carlos A mí no sé Muchas gracias Para mí se ha vuelto Esto una bendición Ustedes han sido Muy pacientes Conmigo Digamos que entre todos Me han adoptado Estamos orando A mí ya Me ofrecieron Acá en el pueblo Un mejor internet Vienen regando La red Esperemos que llegue Prontito acá Hasta estos lados Para mí es un gusto Siempre acompañarles A todos los oyentes De Manantial Estéreo Radio Es una bendición Poder estar acá Recuerden que la hermana Diana Zapata Presta su servicio Profesional A través de Consulta Online Usted me ubica En Instagram En Arroba Diana Zapata Guión bajo Psicóloga O a través O a través del WhatsApp 301 638 58 26 Estoy para servirles En lo que pueda Pues al Señor Y a su amada Iglesia Hermano Carlos Una bendición Bien grande De parte del Señor Para cada una De sus familias Amén Hermana Diana Un abrazo grande Y me saluda John Mario Bendiciones Bueno hermano De la indica De la cuarta Amén Amén Bueno mis estimados Ollentes Hombre agradecido Con todos ustedes Gracias Gracias le damos A Dios Por su misericordia Por su bondad Tan infinita Para con nosotros Gracias por haber estado En sintonía Y como dijo La hermana Diana Nos disculpan A veces Pues uno quiere Siempre tener Buena conexión Todo eso Pero bueno A veces Eso falla Si fallamos Nosotros No fallar El internet Pero gracias Por haber estado ahí Y bueno Algunos me están escribiendo Hermano ¿Cómo hago Para escuchar El programa completo? Yo como lo estoy grabando Entonces cuando se desconectó A través del YouTube Entonces lo que hacía es Lo que hacía es grabarlo en audio Entonces voy a subirlo en audio Lo voy a subir en audio Para el que quiera Escucharlo De nuevo Puede escucharlo en mi canal Pastor Carlos Alberto Díaz Entonces lo voy a subir en audio Para que si he perdido algo Lo puedan volver a escuchar Obviamente van a salir Algunas con Entrecortado Como se escuchaba Pero bueno De todas maneras Rescatan parte Porque algunos están viendo Por YouTube Y en YouTube Realmente se Se paró mucho La transmisión Ahora al final Fue que Se volvió a nivelar Un poco Pero sin embargo Ya en el audio Van a escuchar El audio Completo ¿Listo? Entonces Esa es la idea Con la ayuda del Señor Vamos a estar subiendo El audio En mi canal Pastor Carlos Alberto Díaz Así que un abrazo enorme No se vaya de la sintonía Siga conectado Porque ya viene Señoras Y señores Ya viene A continuación El mensaje La predicación De la palabra del Señor Un gran mensaje Que vamos a escuchar A continuación Para que no Se lo vayan A perder Mis estimados oyentes Estuvo con ustedes Su pastor y amigo Carlos Alberto Díaz Que les dice Gracias por su sintonía Gracias por preferirnos Que el Señor les bendiga Que pasen un excelente día Y recuerde Mi hermano y mi amigo Cristo Viene pronto Manantial Estéreo Presentó su programa Mi primer democional Mi familia En las manos de Dios Hasta una próxima oportunidad Que el Señor les bendiga Y recuerden Cristo Viene pronto T intentiono Si Quil